Medio día de sábado, medio día de ascenso, arranca la primera nacional, Joaquín Ocho Jiménez, la tira larga para Pedroso, empujó Pedroso, le quedó a Pedroso. ¡Gol! De Atlanta, 10 minutos del primer tiempo, era más el bohemio, aparece Pedroso, el misionero la luchó hasta el final, dio rédito, gana Atlanta, en el arranque de la primera nacional, Atlanta 1, independiente 0. Toda de Pedroso, salió jugando de abajo, Previtali, buen pase incortado, Joaquín Ochoa Jiménez, la siesta del defensor, Pedroso abajo, remate, inatajable para la escena, lo gana el bohemio en el inicio. Gol número 12 de Pedroso con esta cabelleta que quiere mucho, las últimas dos temporadas la juega en Atlanta, aquella frustración de no haber podido ascender, el último ascenso y ahora debuta en esta primera nacional con gol, muy festejado por Orfila. Está ganando Atlanta, el gol lo hizo Fabricio Pedroso, pelotazo largo, va Viguel por izquierda, lo va a encarar a Molina, está bueno el partido, está bárbaro al arranque, Viguel que se frena, espera compañía, atrás lo tiene, Aúmeda, prefiere al centro... ¡Gol! ¡Gol de Independiente, Gonzalo Cruzener, gol de goleador, gol de 9! Esperó a la arieta en el área, empata rápido el partido, casi 12 minutos, ahora en Villa Crespo los tenemos 1 a 1. Créame, televidente de Tays de Sport, que el relator nos leímos la mente, porque fue gol de 9, gol de goleador, cabezazo tremendo de Cruzener, gran centro de Viguel, un partido intensísimo en Villa Crespo, en la segunda el frentazo de Cruzener y el empate de la lepra. Primero de Cruzener, por supuesto, con esta camiseta, Eutando, 35 años y más de 100 goles en su carrera. En ocho, a ver Axel, centro de zurdo para López, llegaba también Mazanti, al piso Aracena, va a insistir el bohemio, otro envío para López... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Atlanta! Primero del goleador, primero de Luis López con esta camiseta, fue al primer palo, con algo de suspenso no pudo controlar a Aracena, y el bohemio otra vez arriba, lo gana Atlanta en 41 del primer tiempo, Atlanta 2, independiente 1. En el peor momento de Atlanta apareció el animal en su debut con la remera bohemio, centro al área, todo lo cabecea López, no pudo Aracena en la segunda, no pudo contener, lo gana Atlanta en un momento dificilísimo del partido, por el equipo de Chávez Vila. Primero, muy bien Pablo, por supuesto, de López con esta camiseta, 86 en su carrera para Luis, la bronca de Jair Marín, no estaba en la cancha, tenía que estar en esa zona, le dijo al cuarto árbitro, no me diste el penal y encima me hacen el gol, yo tenía que estar ahí. Bueno, la bronca independiente, por el momento en el cual llega el gol. La tiró a Jiménez, va Pedroso de contra, tiene de todo el partido, no le falta nada, pasó, Pedroso puede estar el tercero, si lo hacen bien está, Pedroso con el centro para López. Gol, 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 de Atlanta otra vez Luis, otra vez López, 46 minutos se van a cumplir del primer tiempo, aumenta la diferencia el bohemio, discute independiente, Rivadavia pidiendo un penal, el que no perdona, es el 9 López, Atlanta 3, la lepra 1. Un calco, pero más rápido, a ver, y la tengo que ver de nuevo, me parece que toca en la mano, una vez más Dani, y de la contra, esta muy buena corrida de Pedroso, la espalda del lateral de Porro, el centro del corazón, y otra vez el animal, ahora, cómo queda cargado independiente, en lo psicológico, de los hipotéticos dos penales a favor, a dos goles en contra y dos goles abajo, partido mentiroso el resultado. Bueno, segundo de Luis López con esta camiseta, pensar que con la de Trestán Suárez, alguna vez lo eliminó. Dale vos Dani. No, para mí no es penal, eh. No, para mí no. Para mí, eh... Pegan el hombro para mí, no pegan la mano, no pegan el brazo, y no hay intención del jugador de meterlo, para mí no, en esta no, eh.